Bienvenidos a los Whiscochos. Bueno, hoy vamos a Escocia con Glen Morangi. Un whisky Highland, muy conocido, una destilería desde 1843 y está en una destilería de, es el single malt más vendido en Escocia casi todos los años desde 1983. Entonces, ese que los toman los escoceses. Es lo que ellos mismos prefieren en su mayoría. Glen Morangi. Y bueno, en 2004 lo compraron el Mouet Hennessy Louis Vuitton y cambiaron el look. Está un poquito más golden, como de oro. Todo es como un poquito más europeo. El diseño de las botellas y las etiquetas. Es una colonia. Sí, bueno, pero no cambiaron el sabor. Como están apuntando a un mercado un poquito diferente, pero en Escocia no cambiaron. Tengo entendido que son los alambiques más altos de Escocia. O sea que es una de las mayores conversaciones entre espíritu y cobre. Sí. Significa que es más mousse. Suave, frutal. Sí. Menos cuero. Pero tiene nariz, que buena nariz tiene, ¿no? Claro que sí. Es. Me recuerda los jugos de manzanas, pero no los que son cloudy, sino los otros que... Que de Martinelli. Así. Como de Martinelli. Wow. Tal que sí. Es como muy clean. Muy suave. Un nariz impecable. Manzanas, miel. Uva. Es fruta total. Y la vainillita por detrás se la logras encontrar. Sí. Dale. Probemos. Sí. Bueno, estamos probando el Original. The OG. Glen Morangi. The Original Gangsters. Diez años, single mouth. Clásico. Salud. A su salud. En el ecualizador, en el espectro sonoro, definitivamente estamos medio para arriba. Para mí, no tiene bajo. Falta, falta un kick. Sí. No hay bajo y no hay snares. Snares. No hay. No están. Snares. O hi-hats. 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 De paladar. Vanillita. Es que es poquito más suave que yo prefiero. Como estoy tomando y como está... Es que al final es como que... como que se disipara. Como que se convierte en... gaseoso, al final se desaparece rapidito, pero entra muy suave, a mi me siento como, es como cuáles lo usen, me imagino, es que yo te voy a decir una vaina, falta un poco de... esto tiene que ser un whisky que es para ponerle las rocas y debe ser una chichita sabrosa, sin complicaciones, sin andar buscando notas, a nosotros porque somos unos payasos que nos encanta buscar. No, pero si estoy buscando algo un poquito más... Más complicado, más profundo. Para alguien que quiera probar un whisky, un single man para la primera vez, la verdad, ya cambié, eso es número uno. Número uno, el gateway. El gateway, el gateway. Ese whisky para que cualquier persona que quiera probar single man puede agarrarlo, tomarlo, y no va a decir que es difícil. Porque si te lo pones a una que estás ciega, podrías de repente pensar en qué. Es un blend. Sí. ¿Verdad? Sí. Está difícil. Demasiado suave. Está difícil. Pero yo no sé si es un... Bueno, creo que es un logro. Creo que ellos apuntan allá, ¿no? Sí. Para algo... Y por algo es el más vendido en Escocia. Es que... Es como la comida. En las artes culinarias hay platos súper complicados. Versus... Este... Digamos que un sushi... Esto es como el equivalente de un sushi así limpio. Porque con un sashimi. El arrozito con el... Encima tienes el... Salmón. Ajá. Esto no es un haggis. Esto no es un... Un beef stew. Esto es una comida ligera. Limpia. Eso es para... Eso haga algo que... Cualquier persona puede ir al bar fin del día y tomar este sin pensada. Sí. Pero yo estoy seguro que la gente que toma esto no lo toma así. No. No. Roca. Sí. Y... Y... Sí. Eso... Eso... Y el agua como que debe protagonizarlo bastante ahí. Sí. Y bueno, al final tiene su... Su feeling fresh así medio... Medio mental. Sí. Está ahí, pero... Pero para mí como es como... Para mí falta sabor. Falta sabor. Está ahí, entra y sale y no... No pasó nada. ¿Sabes por qué? Eso es porque estás mal criado, Taylor. Mi querido Taylor. Por eso estamos aquí. Para... Adquirir gustos... Exquisitos. Bueno. ¿Qué dice? Cruzamos a la sección de comentarios. Vamos para allá. ¡Venga! ¡Comentarios! En el... Episodio de Balvenie. 12 años triple cask. José Luis Gutamante. Es que eso fueron complacencias a él. Ajá. Muchachos, gracias de nuevo. Debo decir que yo he probado el 12 Double Wood y me encantó. Me gusta por lo ligero y ese sabor tan rico que deja. Parece que estás comiendo un postre y no un whisky. Sí. Yo prefiero el Double Wood. Sí. Que el Triple Wood en Balvenie. Sí. Gerardo Pink Chávez. Hermano. Dice, hola, saludos. Recomiendan hacer la inversión. Quizás para probarle y degustar. En México la venden en una edición con un vaso Glencairn. Sí. ¿Por qué no? Y si trae un vaso Glencairn. Sí. Compra la de una. Además que es Balvenie. Balvenie es muy bueno. O sea, ese día yo no estuve tan emocionado con esa botella. Pero no sé. Habría que probarla de nuevo para... En otro momento la he probado y me ha gustado bastante. Leonardo Escalante dice... Amigos, buen video. El Balvenie 12 años Double Wood es madurado 12 años en Exburden y finaliza en barriles de Jerez por un periodo de aproximadamente 6 meses y se botella en 46% de alcohol en algunos mercados. Aquí lo que está ocurriendo es que... Porque ese día estamos hablando de eso. Yo dije como que... Yo prefiero... Como que mi imagen de Balvenie no era Jerez. Ajá. Entonces yo mencioné como que... No sé si tiene o no. Sí. Pero yo asumí que no. Ajá. Pero él está aclarando. O sea, que los Balvenie sí tiene sí. Sí, sí. Me están un par de... Gracias, Leonardo. De Bariles para acá la expresión. Pero miren que nunca yo... A veces que lo probé nunca como que se me vino Jerez a la mente. No, pero... Lo tiene, ¿no? Sí, sí. El Tokayo dice, solo he probado el Double Wood, pero por lo que veo no me pierdo de mucho con ese Triple Casque, ¿verdad? Le dije que no, que no me haga mucho caso. Hay que probarlo para ver. Hay que probarlo para ver. Hay que probarlo para ver. Porque no sé, o sea, no... O sea, yo lo que dije ahí fue lo que sentí ese día. Sí, con 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 de Balvenie la verdad no estás perdiendo... Eh... Pero ese día... Es una buena marca, buenos whiskeys. Pero ese día lo sentía guau. Sí. Esa es la verdad. ¿Y ese y este? Este no lo sentía guau. ¿No? No. Yo lo sentí brillante y que se despierda al final. Pero yo no lo sentí como que el agua al lado del alcohol. Sí. Yo hoy lo sentí como sin aceite. Sí. Como como... Sí, no tiene aceite. Como estoy tomando algo que no tiene mucho peso. Bueno, nuestro video introductorio al canal. Ajá. Pero no es el mismo que tuvimos originalmente. Nosotros lo rehicimos. Ah, verdad. Sí. Y dice Stage Photo Studio. Comenta. Ok. Excelente. Me faltaban amigos así en Panamá. Ey. Bienvenidos. Panameños. Panameños. Representando. Sí. Introduce yourselves. Sí. Y bueno, alguien en el minuto carta de Jack Daniel Single Barrel. Pone. Sí, video viejo. Estamos como back in time. Pone como para mezclarlo con Coca-Cola. Ja, 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 ja. Riéndose. Ja, ja, ja. Ey, Jack and Coke. Casi. Y dice que no. Y bueno, a Tilano08. Bienvenidos a nuestro canal y también a Dillosa. Dillosa. Hace seis días también se tuvo suscripción. Y bueno, gracias una vez más. Suscríbanse.